Habíamos utilizado, en lo que estábamos viendo ayer, a la hora de hallar la aceleración en el movimiento circular, coordenadas polares, estábamos pasando de las coordenadas cartesianas, coordenadas polares, utilizábamos entonces realmente lo que estaba utilizando era una parametrización de la trayectoria. La parametrización que estaba utilizando era precisamente ayudándome de las coordenadas polares. Utilizaba tita, ¿no? R y tita, R era constante. Entonces, muy bien, teníamos la dependencia temporal, únicamente la teníamos en tita. Y habíamos llegado, Vx, Vi, habíamos puesto R por tita punto, o sea, R por omega, y teníamos menos R, coseno de tita. Y en la aceleración, ya necesito ahí un poco más de espacio. Teníamos en la aceleración dos términos que eran seno de tita, y luego teníamos tita punto al cuadrado, pues seno de tita, ¿no? Esto lo habíamos dejado así, si no me equivoco. También, si recordáis, habíamos definido vectores unitarios. En la dirección tangencial, y en la dirección radial o centrípeta. Vale, y teníamos para UDR, necesito por aquí, un poco de espacio. Teníamos para UDR, teníamos coseno de tita, y teníamos para U, eso de R, y la U de t, teníamos menos seno de tita, más coseno de tita, por J, sí, no me equivoco, en nada de lo que he hecho. ¿De acuerdo? Estos vectores, fijaos, que van cambiando, a diferencia de los vectores unitarios y J, que no cambian, los vectores unitarios van con el movimiento, por eso van a conformar un sistema de referencia, unos ejes que se van a llamar ejes intrínsecos al movimiento. Ejes intrínsecos al movimiento. Como estamos en un movimiento en el plano, entonces solo tenemos dos, bueno, de manera natural, uno puede pensar en el tercero perpendicular a estos dos, naturalmente, que sería el eje Z, ¿entendido? Uno tiene que pensar en una trayectoria en general, una curva tridimensional, entonces podríamos definir un tercer eje intrínseco al movimiento. Eso, si veis, cerré la… parece que lo tenía por aquí. Bueno, a ver dónde lo tenía. Sí, aquí lo tenemos. Fijaos, os he dicho que esto es nada más que una aplicación de algo que es más general, que es la geometría diferencial. Bueno, fijaos como aquí, olvidaos por un momento de los signos, la notación matemática que está utilizando aquí, la norma y todas estas cosas. Pero como veis aquí también define un vector tangente, tangencial, he dicho yo. Aquí un vector, él en vez de llamarlo radial, porque sale de forma natural al hablar de una trayectoria circular de radio, él lo llama como debe ser normal, el vector normal o vector curvatura. Y luego un tercer vector, que es el vector binormal. ¿De acuerdo? Aquí, si lo leéis, en esta pequeña explicación acerca de cómo es la geometría diferencial, se basa… fijaos… Una palabra que quiero aquí resaltar. Todo esto. Esto. La geometría diferencial, o sea, se pueden estudiar curvas, trayectorias curvas o superficies de diferentes maneras. La geometría diferencial toma el camino de representar la curva, en particular, en forma paramétrica. Fijaos, como entonces de forma natural sale en la física, en la cinemática, en la dinámica, nos sale la geometría diferencial porque tenemos el parámetro tiempo. Si viene aquí, si leéis un poco más adelante, si uno lo estudia desde el punto de vista de las matemáticas, lo que hace es reparametrizar y utilizar el parámetro como la distancia recorrida. Justo lo que vimos. ¿Veis un poco de geometría? Os explican… Ah, ¿cuándo? ¿En qué asignatura de…? Este año. O sea, en segundo, ¿no? O sea, hoy mismo, además. Genial. Fenomenal. O sea, que os los ha visto mejor que yo. Bueno, entonces, ¿os suena esto? Ya que… No, mejor, quiero decir que no. No, el sistema de referencia de Frenet… Quizás utilizó Frenet Serret. ¿Utilizó las dos? No, Serret. No, Serret. Bueno, Por eso os lo he puesto, ya que a lo mejor os es útil también, no solo con… Hombre, esto yo no lo voy a usar así, este… No, depende de… No es seguro, quizás no, quizás sí. Bueno, ya veremos a ver. Depende de los problemas que busquen. Pero como veis, aquí tengo en matemática una función que me permitiría, si yo doy la forma paramétrica de una curva, de una trayectoria, pues, obtener precisamente como son dos dimensiones, el vector tangencial, el vector normal, en tres dimensiones. Puede utilizar cualquier sistema de coordenadas, que hay muchos predefinidos en matemáticas, es decir, bipolar, no sé qué, parabólico, no sé cuántos. Todos esos los tiene aquí ya. Pero bueno, ya que me estáis poniendo caras raras, pues, entonces, vamos a explicar cómo sería el… Un sistema de esos, ¿no?, lo que os han enseñado. Fijaos en esta curva. Este sería el sistema intrínseco, los ejes intrínsecos al movimiento. Uno es el tangencial, claramente. Entonces, nosotros, al estar en el plano ahora, en este problema tan sencillo, pues, lo… ¿Os han definido, entonces, lo que es el plano osculador? ¿El qué? El plano osculador, ¿no? Lo he dicho a drede, a ver hasta dónde había llegado. Para que no creáis que estoy hablando en chino. Fijaos. Digamos, el plano osculador, o sea, que os sirve también para esa asignatura, es precisamente el plano conformado por los vectores tangencial, yo, en la notación que estoy utilizando, radial o centrípeto. Esos dos vectores unitarios conforman un plano. ¿De acuerdo? Ese plano se le llama el plano osculador. Dentro del plano osculador, fijaos que pone ahí el círculo osculador. Pero, precisamente, nosotros estamos tratando, por eso estáis viendo, por qué trato este problema, en ese detalle, el movimiento circular. Porque nosotros vamos a poder aproximar cualquier trayectoria a una suma de circunferencias. Entonces, entender esto es la base para entender cualquier movimiento. Bueno, a lo mejor os dejo esos enoces. Bueno, entonces nos hacemos una idea de esto. En tres dimensiones es todavía más bonito. Ejes intrínsecos al movimiento. Entonces, ahora el asunto es ver, precisamente, que estamos casi a punto de caramelo. Ayer lo dejamos bastante cerca. Que sí, tenemos las componentes X e Y, cartesianas de la aceleración. Pero, ¿cómo serán las componentes de la aceleración en ese sistema intrínseco? Ahora pongo un poco más grande en otra pantalla. Y, si no, pedidlo. Sobre todo los de allá tenéis, por favor, Miguel. Sobre todo si sois amables, reacciona a lo mejor. Pero yo diría que a lo mejor es por eso. ¿No? La letra es pequeña, ¿o no? Eso, si no pasa nada. Pasa nada. ¿Prefiero que me digáis así amablemente? Bueno, ahora no os preocupéis. O sea, que lo que voy a coger esto es intentar, de esto y de los vectores unitarios, pues, deducir eso. ¿Cómo lo haríais vosotros? Uno lo puede ver, como he hecho otros años, así, digamos, cualitativamente, a la vista. A primera vista iba a decir. Pero uno lo puede hacer de forma matemática precisa, sin más tonterías. ¿Cómo hallaría yo las componentes a lo largo de la dirección radial y de la dirección tangencial? Si necesito, voy a borrar. Es que si no, voy a tener que repetir. Voy a intentar no borrar lo que no necesito. Voy a hacer un poco de orden. A ver si soy capaz. Voy a poner esto aquí arriba. Bueno, ¿qué haríais? Realmente, cuando uno busca las componentes cartesianas, ¿qué es lo que está haciendo de un vector? O sea, si yo tengo un vector, voy a llamarlo A mayúscula. ¿No? Un vector. Y yo quiero sus componentes cartesianas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hacer el producto escalar. Esto es, por definición, lo que son las componentes. Es la proyección. Hacer el producto escalar. Por lo tanto, es proyectar un vector en una dirección del espacio. La dirección del espacio, la información viene dada precisamente por los vectores unitarios. Entonces, aquí, naturalmente, uno diría, pues, lo tiene chupado. Simplemente cogete el vector A y multiplícalo por U de R y esto te dará la componente radial. Y A por U de T y esto te dará la componente tangencial. De tal manera que nosotros podremos definir incluso vectores, como vector, la aceleración tangencial y la aceleración radial o centrípeta. Simplemente, lo podríamos poner como... Esto es una... ¿De acuerdo? Muy bien. Como lo tenemos aquí las componentes cartesianas de los dos vectores, está chupado, ¿no? Pues, tendré que multiplicar la componente X por la componente X más la componente Y por la componente Y, ¿no? Si tengo dos vectores, entonces tendré AX por BX más AY por BY. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos eso en nuestro caso. Y tendremos, entonces, aquí para la componente radial, ¿qué tenemos? Como componente X de A menos R, tita dos puntos, seno de tita, ¿no? Menos R, tita punto al cuadrado, coseno de tita, por la componente X de U de R, que es coseno de tita, ¿no? Más, voy a ponerlo aquí porque si no me va a entrar, por la componente Y. El componente Y será R, tita dos puntos, coseno de tita, menos R, tita punto al cuadrado, seno de tita, por el seno de tita. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? ¿Y qué creéis que va a salir de aquí en esta, en esta, al hacer estos productos, simplificar que tenemos senos y esas cosas? ¿Qué creéis que va a salir? Lo que uno ve aquí a la vista es que, fijaos, tengo aquí la combinación menos coseno de tita, menos seno de tita, multiplicado por lo mismo aquí delante, ¿no? ¿Y eso a qué corresponde? Precisamente a esta combinación. Es decir, que lo que nos va a salir, y tenéis que comprobar, ¿no? Es, o sea, lo que, fijaos, como a simple vista, yo no necesitaba hacer esto. A simple vista, pero la experiencia me dice que otros años, yo decía, bueno, a simple vista uno ve que ahí tiene la combinación menos coseno, menos seno, y aquí, como veis, tenéis en otro color, lo voy a poner, la combinación menos seno más coseno de tita, que corresponde a esta y a esta. Y entonces, a la vista está que el resultado, ya, pero no sé por qué no, la gente no lo termina de, no me parece mal. Es decir, que eso no es nada más que hacer el producto escalado, por eso os pido que comprobéis en un momento cuál va a salir el cálculo, es muy sencillo. Luego lo hago con la máquina, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Luego lo hago a máquina, y así, lo hago a máquina en dos dimensiones, y como ya lo tengo hecho en tres dimensiones, con un problema más complicado, entonces lo veréis también. Es decir, que aquí nos quedaría con un menos r, tita punto 4. Ese es el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, si os acordáis que yo tenía aquí una relación entre el módulo de la velocidad y tita punto, que venía dado por eso, o sea, esto lo puedo poner también, si queréis, como menos r, omega cuadrado, siendo omega la velocidad angular. Aquí ya la primera advertencia, que creo que no os hice ayer, o sea, que podemos definir la velocidad angular, cómo cambia el ángulo en el tiempo. Entonces uno está pensando, quizás hoy os hayan definido ya, física, yo lo dejo así, si os han definido la velocidad angular como una magnitud física escalar, os lo han hecho así, os lo han definido en su momento así, como un escalar, tal como lo estoy poniendo ya ahí, parece un escalar, ¿no? Todo el mundo diría, eso es un escalar. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí en nuestra asignatura daremos el paso más allá. Realmente no es una magnitud física escalar, es una magnitud física vectorial. Es un vector que se llama axial, tiene un eje. Más adelante veremos, hoy a lo largo de la clase creo, cómo le voy a dar un carácter vectorial a la velocidad angular. Y es muy importante tenerlo. O sea, ya para física general no está mal que uno considere la velocidad angular como escalar, ningún problema, pero en mecánica ya hay que tener clarito, al final de la asignatura, que va a ser un vector. ¿De acuerdo? ¿Por qué se trata, digamos, no hay problema en tratarlo como escalar en multitud de problemas? Porque hay muchos problemas sencillos que son problemas de rotación en el plano. Es decir, que el eje no cambia su orientación, el eje de rotación siempre está girando alrededor del mismo eje. Pero claro, cuando estáis mirando una peonza, como está girando, ¿no? Estáis viendo como el eje de rotación en la peonza también cambia en el tiempo. Entonces, en ese caso ya uno no puede considerar la velocidad angular como escalar. Pero bueno, esto es como un aviso ya, así, poco a poco, introducido. Bien, si yo hubiese querido poner en vez de la aceleración la componente radial, sino apuntando hacia adentro, entonces, naturalmente, lo único que me va a cambiar es el signo. ¿De acuerdo? Y estaba diciendo, ah, sí, estaba diciendo justo al poner esta expresión, que yo lo puedo expresar también a, y ahí es donde cae, lo de V cuadrado dividido por R. Si yo pongo omega igual a V dividido por R, entonces tendremos, tachán, eso es tachán, lo que he escrito. La pregunta que, así de sopetón que hago, siempre decir, vosotros venís aquí con lo del movimiento circular, os sabéis de memoria, seguro. Oye, ¿cómo es la aceleración centrípeta? Y todo el mundo, vamos, es algo que se aprende todo el mundo de memoria. V cuadrado dividido por R. Y en ese momento es cuando vengo yo y siempre pregunto así, digo, bueno, demuéstramelo. Entonces, es cuando uno se queda, son de esas cosas que uno nos espera, esa drede para decir, que uno se dé cuenta, pues es verdad, ¿de dónde saldrá eso? Acabáis de poderlo, de algo que ya sabíais, realmente es de algo que, si habéis aprobado la física, realmente sabéis que es la aceleración, los cambios en la velocidad, del vector velocidad en el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, y nos queda la aceleración tangencial, que en algún sitio la tengo que poder meter. Voy a borrar por aquí. Os habéis dado cuenta de una cosa, ¿no? Que esto todo es positivo, ¿no? Como mucho puede ser. Vamos a ponerlo estrictamente, que si no los de matemáticas se me enfada. Si la velocidad es cero, pues entonces tendremos ahí que eso sea cero. La aceleración tangencial, tendríamos otra vez el mismo cuadro. Menos. Esta es la componente X. La tengo que multiplicar por la componente X de esto, que sería menos el seno de cita. Más. Ahora tendríamos aquí la componente Y. R. Por aquí ya puedo quitar el paréntesis. Por favor, comprobad, por favor, que lo que nos va a quedar entonces, ¿qué es aquí? ¿Qué creéis que nos va a quedar? ¿De acuerdo? Fijaos que si yo defino la velocidad angular como la derivada de cita del ángulo con respecto al tiempo, yo puedo definir naturalmente la aceleración angular. ¿Puedo borrar aquí? De otras maneras, luego lo vais a tener si no cambio de opinión. Realmente, os invito a que lo... O sea, esta cuenta quiero que la hagáis y que lo comprobéis. Y esto es... La aceleración. Que también aquí uno de manera natural lo que le sale es que sea un escalar. Parece escalar. Pero no lo es. Pero estrictamente... Es un vector. De acuerdo, también tendremos en la aceleración angular si la velocidad angular es un vector. Fijaos que la aceleración angular es lo mismo que en el caso lineal. Si la velocidad es un vector, la aceleración es un vector, lo mismo vamos a tener aquí. ¿De acuerdo? Fijaos, entonces, ¿qué significan los cambios de un vector en el tiempo? Ahí es donde vuelvo. Me parece que ya lo dije con vosotros. Tened mucho cuidado. Un vector nos está diciendo como información la aceleración cómo cambia la dirección del vector velocidad y cómo cambia el módulo de la velocidad. Y esto es lo que está... Eso es lo bonito del asunto. Los cambios, la información acerca de los cambios en la dirección del vector velocidad están exclusivamente incluidos en lo que es la aceleración centripetal. ¿De acuerdo? Dos cambios en el módulo de V. Aceleración tangencial. ¿De acuerdo? Naturalmente, si tenemos un movimiento circular uniforme, la velocidad angular es constante, la aceleración angular es cero, la aceleración tangencial es cero. Fijaos que esto también lo podía haber hecho... Lo puedo expresar de esta manera. No sé si se puede deshacer. Creo que no. No. Bueno, no pasa nada. Luego lo vemos en el vídeo. Así me esfuerzo yo también a ponerlo. Os había puesto ayer que la velocidad yo la puedo poner como su módulo, la información acerca del módulo, por la dirección, la información acerca de la dirección y el sentido en el vector unitario tangencial. Es decir, aquí que nadie me venga con el término centrípeto radial de la velocidad, porque entonces tenemos un pequeño problema personal. La velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Tangente, tangente. O sea, que no hay... Es decir, que yo podía haber también empezado el problema, y haber dicho, pues, la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Voy a derivar todo esto. Sería la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo por el vector unitario tangencial más v por la derivada de ut con respecto al tiempo. Y esto... ¿Alguien me puede decir cuánto vale? Esto que estoy he puesto en punteado alrededor, ¿cuánto vale eso? Con eso, fijaos que es... Esto es un juego de trileros. Os estoy ahí dando vueltas, a ver si os logro o no confundir, a ver quién me logra seguir. Realmente es evidente, ¿no? Es algo chupado. No. Normalmente es una buena respuesta. Cuando preguntabas... La probabilidad puede ser alta, pero en este caso... En este caso, sabéis equivocar. No es cero. Tiempo se acabó. Fijaos. Bueno, mejor dicho, con un signo menos. Vamos a ponerlo con el C. ¿Por qué? ¿No? Porque yo tengo que tener... ¿Esto todo? Fijaos. Este es el vector unitario tangencial. Esta es la generación tangencial. Y yo acabo de decir... Entonces, no queda más remedio que el otro término sea la aceleración centrípeta. Radial. Ahí depende del signo que me hubieseis querido decir. Me da igual. Si yo tengo, recordad... Aquí una V por delante... Y todo ello tiene que ser V cuadrado dividido por R... Pues entonces, a ese término no le queda más remedio que sea V dividido por R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo habéis visto todos? Repito. Otra vez empiezo aquí. Correcto. Derivar. Es el producto de dos términos. Derivo el primero, el segundo sin derivar, el primero sin derivar, derivada del segundo. Este es el primero. Y aquí es donde quería que os fijaseis. Esta es la aceleración tangencial. Aquí está la información. El segundo término es el módulo de V por la derivada del vector unitario tangencial con respecto al tiempo. Claro, acabamos de hacer la demostración de que va a ser suma de dos términos. Uno era este. No queda más remedio que este. Era forzoso que este fuese el vector aceleración centrípeta radial, como queráis utilizar. Si yo sé que eso era en módulo V cuadrado dividido por R, en la dirección centrípeta, entonces tiene que ser V dividido por R, porque todo ello es V cuadrado dividido por R. Bueno, pensadlo un momento. He dicho hace un momento. Pues, eh... Aquí alguien podría decir, no lo termino de ver que esto sea esto. Ahora, fijaos, yo mismo me pongo en vuestra situación de decir, es esto, esto. ¿Qué crees? Pensadlo un segundo. Si V es R, tita punto, el módulo de la velocidad es el radio de la trayectoria circular por la velocidad angular. Si yo derivo todo esto con respecto al tiempo, tendré la derivada del primero de R, pero R es constante. Por lo tanto, tendré simplemente, es decir, que R, tita dos puntos es la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Otra relación importante. Voy a ponerlo aquí. Aquí, fijaos, teníamos V, tita punto. Lo que he dicho es que la derivada del módulo de la velocidad, esto es el módulo, ¿eh? V, va a ser. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues hemos llegado a algo bastante importante, que es entender, ¿sí? ¿Cuál de ellas? ¿Esto? Esto. Muy bien. Repito. Tú me dices en qué momento. ¿Eso? ¿Sí? Sí, sí. Y ahora, lo que quiero es derivar, para hallar la aceleración. ¿Está ahí bien? Es decir, que tendré que derivar esta expresión. La derivada del primero es un producto. La derivada de esto, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, ¿de acuerdo? Y ahora viene, fue en el momento en el que dije pregunta. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale su valor? ¿Cuánto vale su valor? Esa fue la pregunta. ¿Ahora lo has entendido? Bueno, si esto es la aceleración tangencial, todo esto va a ser la aceleración centrípeta. Es decir, que si yo acabo de demostrar que la aceleración centrípeta era v cuadrado dividido por r por un centrípeto, ¿no? Entonces, fíjate que aquí tengo un v, no me queda más remedio. Esto sería v, no sé, no sé, v por v dividido por r por... Bueno, entonces... Ahora sí, estupendo, me alegro. Hoy me voy contento a la cama. No, en serio, de verdad. Porque normalmente mi... No lo logro muchas veces. Vale, desgracia. Bien, ¿alguna otra cuestión? Esto es importante. O sea, esto es... Hay que entenderlo a lo largo. No, ahora, vamos. Ahora me gustaría que lo... Pero no os preocupéis, que parece que lo habéis entendido, pero a lo mejor no lo habéis entendido. De eso nos ocuparemos más tarde. Sí. Yo entiendo por lo que acabas de explicar la relación que hay, ¿no? Que tiene ser v partido de r por el vector unitario del centrípeto. Pero no... O sea, me lo creo, como quien dice, pero no entiendo... Pero porque yo estoy al bando. Si llegas a estar tú aquí, de eso nada. No entiendo la relación que hay entre el vector unitario tangencial y el centrípeto. ¿El vector unitario tangencial y el... La derivada del vector... Ahí, precisamente, te estás dando... Fíjate. Bueno, la pregunta está bien. Ahora pensad qué es lo que hace... Gracias por la pregunta. Fijaos ahora cómo... Qué es lo que está haciendo el vector unitario. Yo tengo esta trayectoria. Es lo que había dibujado el... Ayer. Hoy no. Aquí tengo la velocidad. Quizás en otro momento la velocidad fuese más grande. Voy a ponerlo así para que lo veáis. Pero siempre va a tener... Voy a tener un vector... Un tangencial... Es unitario. Por lo tanto, es un... ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Pensad. Y gracias por la pregunta. Es... Pensad qué es lo que está haciendo el vector unitario tangencial si yo lo dibujase. Aquí. Voy a dibujarlo aquí a la derecha. No he puesto el centro bien. Realmente lo que tenéis aquí... A ver si todos lo veis. Fijaos en la figura de la izquierda. ¿Qué está haciendo el vector unitario tangencial? Está girando. Es decir, que sigue el extremo una trayectoria circular. Voy a ponerlo entre comillas. Mierda de escritura. La trayectoria está trazando una circunferencia de forma uniforme. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está haciendo al girar todo esto. Es decir, que estamos otra vez volviendo al problema anterior. Es decir, ahora digo, pues cojámonos eso. Pero ahora ya con la... Con la... Con la salvedad de que es, además de una trayectoria circular, es uniforme. Es decir, que entonces solo vamos a tener cambios en la dirección de UDT. No va a haber cambios en el módulo de UDT porque es unitario, no cambia. ¿Entendido? Vuelves a estar en el mismo problema. Es decir, que al hacer la derivada lo que vas a tener es un vector... Aquí sí, en cada punto. Los cambios van a tener... Perdón, no en este dibujo. No en este dibujo, sino... O sea, no en ese dibujo. Voy a escoger otro color. No sé si con eso lo he logrado o no. ¿Y esto lo hace solo para un movimiento circular? Ahora, todavía. ¿El radio es constante? Ahora, el radio es constante. Ahora, todavía. Ahora es el paso siguiente, claro. Porque si te has fijado en el punto, en el temario, lo que pone es cinemática del movimiento curvilíneo. Es decir, en general. Muy bien. Ha preguntado eso vuestro compañero. Pues lo voy a... ¿Y qué ocurre, entonces? Pregunta. Si la trayectoria no es circular. Eso es lo importante. Por ejemplo, esta trayectoria. Sí, adelante. Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Entonces, yo lo que voy a hacer es el método de la tijera. La tijera. Saco una tijera y corto la trayectoria. Eso es lo que, digamos... Ahí estáis viendo el paso también de Newton, de geometría tradicional a geometría diferencial, a las derivadas y las integrales. Lo que voy a hacer es cortar esto. Ahora, para ti en la cabeza, son cortes finitos. ¿De acuerdo? Yo lo puedo hacer lo grande o pequeño que quiera, es cada uno de esos cortes. Es decir, que si hago muchos cortes, la longitud de cada corte va a ser... va a tender a ser más pequeño. De tal manera que el número de cortes, al final, ¿sabéis lo que voy a hacer? Hacerlo infinito y su longitud infinitesimalmente pequeña. Ese es el límite que voy a hacer. Pero bueno, uno visualmente puede decir... Hombre... Lo que pasa es que el dibujo no está muy allá, pero vamos. Yo, por ejemplo... No lo he hecho con la suficiente curvatura. Voy a hacerlo en otro lado. Con más curva. Ah, sí. Tienes que poner un poco de tu parte de imaginación. Si lo hacemos con el ordenador, nos saldría mejor. Bueno, y ahora lo único que te pido es que te fijes en este trozo. En este trozo, sí, cojo naturalmente el boli bien. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que estoy es aproximando... Lo que vamos a hacer es... La física es el arte de la aproximación. Es aproximar este tramo. El tramo de la trayectoria. Curvilínea. Curvilínea. A un arco... De circunferencia. De radio. Este es el radio que corresponda, claro. Este será el centro. Este se le llamará el centro... De curvatura. El radio de curvatura. Por cierto, antes... La inversa del radio de curvatura es lo que se conoce como curvatura. Os lo dijeron, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, eso no pasa nada. Yo siempre uso el radio de curvatura, pero la inversa es lo que se conoce como curvatura. Y... Y ya está. Es decir, que ahora... Ah, sí. ¿Y ahora qué pasa? Pero solo lo tienes en ese tramo. ¿Qué quiere decir? Que en otro tramo... Voy a utilizar otro color. Eso quiere decir que, claro, lo que cambia respecto al... La trayectoria circular frente a esta trayectoria general es que el radio de curvatura y el centro de curvatura va cambiando en el tiempo. No es el mismo punto. ¿Lo entiendes? Aquí también podremos hablar entonces... Porque si yo me fijo solo en un tramo... O sea, tú aceptas que puedo aproximar por trozos. ¿Será una buena o mala... Si los tramos son finitos, tú dirás, hombre, aquí si estás cerca de este punto va bien, pero si te vas alejando, pues entonces difieren una curva de la otra. Efectivamente. Entonces, yo lo que te digo, bueno, pues yo voy a hacer el arco cada vez más pequeño, de tal manera que en el límite, entonces, tenemos lo que te estoy contando. ¿De acuerdo? Entonces, las fórmulas de la celebración y de la velocidad... Vale, y ahora vamos... Efectivamente. Ahora lo que tendremos será, por supuesto, en este caso... Vamos a ver qué... Uno bonito. Este. Entonces, yo lo que tendré serán... El movimiento, en este caso, supongo que me estoy moviendo de izquierda a derecha con la partícula. Tendré aquí... Un eje que será tangencial, de esta manera. Y el centrípeto, de esta manera. En este punto tendré tangencial, de esta manera. El centrípeto, de esta manera. Es decir, que se van moviendo, como lo que veíais antes en el ejemplo ese de matemática, ¿no? Lo que estabais viendo es como esos ejes intrínsecos, por eso se les llama intrínsecos. Se van moviendo, a diferencia de los ejes cartesianos, esos se van moviendo con la trayectoria de la partícula. Y uno dice, buf, complica la cosa. Quieto, parado. Uno dice, puede complicarla, pero te soluciona muchas cosas, porque nosotros sabemos muchas cosas acerca de cómo va a ser la aceleración en este sistema intrínseco al movimiento. ¿De acuerdo? Nosotros sabremos, y ahora, a continuación, después de la pausa, pues podemos discutir un poco este caso, si queréis. Entonces, una cosa, fijaos, hay una cosa muy importante. La aceleración tangencial, fijaos, puede tener, la aceleración tangencial viene dada por los cambios en el módulo de la velocidad con el tiempo. De tal manera que si este es el eje tangencial U de T es este, lo que yo llamo la aceleración tangencial puede estar apuntando tanto a la derecha como a la izquierda. Es decir, que sería posible tanto en este sentido como en este otro sentido. Ambas cosas son posibles. Ejemplo, la partícula se encuentra por aquí, pero va ganando cada vez más velocidad en módulo. Entonces, uno está viendo que precisamente la aceleración tangencial tiene que ser hacia la derecha. Pero si la velocidad va decreciendo en módulo, eso significa que la aceleración tangencial como vector tiene este sentido. ¿Está eso claro? Pero, ¿qué ocurre con la aceleración centrípeta? Yo dije, os llamé la atención sobre este hecho, que es, esto es, como mucho es cero. Positivo, vamos a decirlo así rápidamente. Eso siempre es positivo. Eso no puede ser negativo. Eso quiere decir que la aceleración centrípeta siempre está apuntando hacia la curvatura, hacia el centro. Todo el mundo tiene en la cabeza lo que es, ahora no estamos en matemáticas, estamos en física. ¿Cómo se está curvando la parte cóncava y convexa de un, de un, en ese caso hablamos de superficies. Ya veis, he utilizado ahí dos términos que son superficies, no en curvas. Pero bueno, siempre hacia adentro de la curvatura. En este caso, siempre hacia adentro, siempre hacia adentro. Nunca hacia afuera. No es posible que la aceleración centrípeta, lo dice la misma, sea hacia afuera. ¿Está eso bien claro? Si uno ha entendido que la aceleración centrípeta lo que te da son los cambios en la dirección del vector velocidad, pues yo creo que lo tendría que tener más o menos, ¿no? Si la velocidad está cambiando de esta manera, uno está viendo que está cambiando hacia la dirección de esa forma, no al contrario. Bien, y ahora hacemos cinco minutos de ahí, seis, ahí veinte, continuamos. Gracias.